La Universidad Nacional le recomendó al gobierno rechazar la oferta de promesa de sociedad futura Circulemos Colombia S.A.S., que se presentó a la licitación del Registro Único Nacional de Tránsito, RUN, un negocio que moverá alrededor de 800 mil millones de pesos en una década. Circulemos Colombia es una sociedad de la que hacen parte tres compañías, Data Tools S.A.S., Chromasoft Limitada y Servicios Soluciones Seguras, esta última que pertenece a la familia Junco y donde estuvo el director de la DIAN, Lisandro Junco. Por esa razón, el Comité Evaluador señaló que sobre ese funcionario y el oferente recae la inhabilidad que está en el inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política. Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo excepciones legales. Mediante un comunicado, el director de la DIAN respondió que la empresa sí participó en el proceso licitatorio ante el Ministerio de Transporte, pero que no tiene ni el control ni la administración. El comunicado agrega que la empresa Servicios y Soluciones Seguras es propiedad de la familia y que él dejó de ser socio el 3 de enero de 2022. Aclara que dentro de ese proceso no existe ningún tipo de contrato entre la firma Servicios y Soluciones Seguras y el Ministerio de Transporte y que la firma de sus familiares se presentó al proceso bajo la figura de promesa en Sociedad Futura, como las demás que participaron. Añade que se presentó un documento que explica quiénes son los beneficiarios reales y se mencionó su nombre de cuando era socio, como está incluido en la declaración de conflicto de intereses que entregó. Según el director de la DIAN, en este caso no aplica la ley a que hace referencia el Comité Evaluador y que la sociedad podrá participar en licitaciones o suscribir contratos con entidades diferentes a aquellas en las que el servidor público esté vinculado en el nivel de asesor, directivo o ejecutivo.